Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado Italian Exploration, un nivel de autor creado por 20G Y estamos al inicio del segundo nivel de este nivel de autor llamado Werner's Mansion El primer nivel ha sido increíblemente corto La verdad es que contaba mínimo con media hora No ha llegado ni a eso al final Así que, curioso, mira, la mira láser, aunque ya la teníamos en el nivel anterior Pero bueno, nunca está de más volver a cogerla y el revólver también Así que puede que nos obliguen a usar el revólver en vez de la ballesta, no lo sé Este nivel ya creo que se va a poner un poco más duro Pero bueno, hay, me habían faltado temas por tratar, tío, en el anterior vídeo Habíamos hablado del tema de los préstamos, que no es normal que se lo puedan conceder a cualquier persona Vamos a hablar del riesgo extremo que supone pedir préstamos porque no es nada conveniente hacer eso Luego vienen las deudas, vienen unos gastos tremendos que hay que pagar Y por culpa de eso, pues al final se pueden venir unos problemas muy serios en cuanto a dinero se refiere ¿Me explico? What the fuck? Joder No voy a gastar munición así, eh Así que nada de pedir préstamos a no ser que sea una cuestión de vida o muerte en el trabajo, por ejemplo Si no es nada vital pedir un préstamo Es un error absoluto, tío Vale, esto solo se puede hacer con el revólver La ambientación claramente está inspirada en el Tomb Raider del Ángel de la Oscuridad, por cierto No voy a gastar munición por nada Vale, a ver Un segundo Vale Sí Es con el revólver y punto Es que tengo más munición de la ballesta, tío Pero en fin, vale A tomar por culo esta bala, que remedio Esto no se puede abrir, es por el otro lado Vale Que creo que aquí hay tramos de láseres y todo Como en el Tomb Raider del Ángel de la Oscuridad original Esto es como si fuera el museo de Delure de aquel juego Solo que en vez de un museo, pues es una mansión Vale, vale, ya sé que hacer Pero eso, que no pidáis préstamos Porque no os hará nada bien en vuestra vida Luego os llenáis de deudas Que seguramente no podáis pagar Y... va Pueden venir problemas... serios No, no sé qué más temas Tenía yo... Fuck A estas situaciones no me gustan nada, tío Me cago en la puta Fuck Esto me va a obligar a mirar guía, tío Joder Situación de mierda, tío ¿Por qué? No juntaba con esto en un nivel así, tío Hombre Joder No quería tener que mirar guía, tío Vale, a priori son los tres primeros Vale No Voy a tener que mirar una video guía, eh Por esta gran mierda Voy a tener que mirar una video guía, tío Espérate un segundo Estos puzzles no los soporto, tío No los soporto Pues nada A ver Fuck, tío ¿Por qué me haces esto? Bueno, a ver En qué momento Lo hace y tal Para poder... Ahí, a ver Con su puta madre Puzle de mierda este A ver El cuarto El tercero Vale La guía no dice bien los botones que hay que pulsar La video guía sí Por si lo hacemos bien Creo que sería Este ¿What? Me parece que solo con pulsar ese ya es suficiente Ah, no Fuck No sabía que en este nivel de autor hubieran puzzles de mierda así, tío No sabía A priori es así, según la video guía A ver Sí, me cago en la puta Vale, ya está Y espero que no vayan Otra vez a ver situaciones así Estaría bastante bien que no hubieran más situaciones así En el resto del nivel de autor Quería hablar yo de más temas Y joder De repente este puzzle me interrumpe todo A ver A mí me flipa Cuando hay gente que dice Somos una mierda de especie Somos Los seres humanos horribles para el planeta No sé qué Tío Son ciertas personas Las que provocan acciones indeseables para el ser humano Ciertas personas No generalicemos ¿De acuerdo? Son ciertas personas Una puta minoría de personas Las que hacen cosas abominables por el planeta Como cazar Como... Como provocar incendios forestales Como... Se podría decir que practicar el toreo también Aunque... Eso... Ya da para un debate bastante intenso Porque... Hay demasiada gente Creo que Apoyado lo del toreo A mí me parece bastante mal Pero claro Hay que tener en cuenta Que es un grupo de gente No todos los putos seres humanos en general Los que propician un planeta peor Por lo tanto No somos una especie horrible Si somos una especie cojonuda Tío El ser humano somos una especie impresionante Con un montón de ventajas Que ninguna otra especie En la puta vida Tiene A día de hoy Coño A echarle la culpa de los males Que existen en el mundo A las personas que provocan dichos males No hay que generalizar nunca En este tipo de apartados ¿Vale? Porque veo A mucha gente Tío Richard Betacode El otro día Diciendo que somos una mierda de especie Por permitir la caza No, 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 no Somos una mierda de especie No Son una mierda La gente que permite Y la gente Que se dedica Al mundo de la caza En todo caso Esa gente Es la que es un trozo de mierda ¿Me explico? Y Richard Betacode Generalizando Tío Cuando él es un Cuando él es un influencer Igual que Alex el Capo O tantos otros No, tío Somos una especie maravillosa El ser humano Pero Existen personas Que no son tan maravillosas Existen personas Que solo Bueno, que solo no sé Pero existen personas Que provocan Cosas indeseables ¿De acuerdo? Para el planeta En eso estoy de acuerdo Por supuesto Pero no hay que echarle Las culpas A toda la puta población Eso es insano, tío Eso no tiene sentido Hostia Otra canción Del Tomb Raider El Ángel de lo Oscuridad Hostia Espérate Pensaba que eran Diez por Back No, cuatro Pues vaya Epic Fail Tío No me lo esperaba Un Epic Fail Impresionante, tío Vamos a ver Normalmente Cuando se consigue un pack De flechas explosivas Se otorgan Diez flechas explosivas No cuatro En este nivel de autor Solamente hay cuatro Flechas explosivas Por cada vez Que recogemos un pack Vaya fail, tío Eso Vaya fallo En fin Habrá que convivir con ello Y no usar La ballesta Con munición explosiva A menos Que me vean Demasiados apuros Por suerte Los enemigos También resisten Menos a lo normal Por lo que veo Así que bueno No está nada mal Y además No es que estén Apareciendo muchos enemigos Tampoco En fin Eso What the fuck ¿Qué pasa? Pues esa palanca No puede ser de tiempo Creo, eh Ah, muy bien Pues hasta luego Ah, no Vale La canción sigue sonando Vale Gracias ¿Pero qué es todo esto? What the fuck Wow Yo estoy flipando En colores, tío En serio Me pone un botón De tiempo aquí Supongo es de tiempo No sé Lo hemos pasado Bien Pues eso No generalicemos ¿Vale? Cuando Hay grupos De personas Provocando males En el planeta No generalicemos ¿Por qué eso me toca A los cojones? Tenemos que sentirnos Todos aquí Como si estuvieramos Haciendo actos A rebeldía Pues no, tío No sé ¿Qué es eso? Ah Vale 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 Pues me alegro De haber retrocedido Por eso Sobre todo Por la munición De revólver Vale Otro tema Que quería comentar Es lo mucho Que me sorprendió Sé que esto Puede sonar A una gilipollez Inmensa Pero bueno La tecnología Que he llegado Al mundo De los taxis Por lo que veo Porque Vaya tecnología Más moderna Que vi El otro día Madre mía Que me sorprendió 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 No sé qué canción es esta, pero bueno Es súper sencillo este nivel de autor por ahora, eh No me he encontrado con absolutamente nada desafiante Joder, pues casi me atropella esa roca, eh Pero milagrosamente la hemos evitado ¿Y? Ah, se ha subido un bloque, vale Vale, 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 vale Aparte de por aquí no hay nada más, pero vamos a mirar por si acaso Vale, lo de la tecnología que he llegado al mundo de los taxis estaba diciendo Pero no quería tratar el tema en mitad de la canción No vaya a ser que la tenga que quitar la canción esta, espero que no El caso es... No sé cómo se llega a esa puerta, por cierto A ver Ah, vale No, coño No pensé fuera de tiempo Existe una pantalla, no sé si es en todos los taxis, en algunos aislados o qué El caso es que existe una pantalla Que se activa cuando el taxi en cuestión va a dar marcha atrás y... Y a través de esa pantalla Ve si tienes coches detrás o algún obstáculo detrás que te impida dar marcha atrás Es una cosa increíble, tío Me quedé sorprendido cuando vi eso el otro día cuando fui al cine No sabía que existían tecnologías O sea, sabía que existían mecanismos de sonido, pero... ¿Llegará al punto de mecanismos visuales? Yo de eso no tenía ni idea, tío, de verdad Es una pasada Bueno, luego me pasó una anécdota cuando he salido del cine Que no tiene ningún tipo de relevancia, pero bueno Aún así la cuento Que por cierto, la cuerda... Ah, no sé si hace falta No entiendo a qué viene que no suenen los disparos en los enemigos estos Pero no me... no me agrada, la verdad Bueno, a ver cuando mato a estos tipos si puedo contar lo que quiero contar El caso es que a la salida del centro comercial Una vez vi la película de Toy Story 4 Lo que estaba comentando en el anterior vídeo Pues... Me vino un tipo Y por la puta cara Quiso que le saludara ahí como si nos conociéramos Como si fuéramos amigos o algo, ¿sabes? Sí, sí, así A pelo No me dio la gana de saludar a una persona a la cual no conozco absolutamente nada A los desconocidos de agua, tío Que no sé de qué coño pueden llegar a ir No sé si son buena gente o no Hay que ser precavidos en esta vida Y el tío, vamos, se puso antipático Bueno, no me persiguió ni nada por el estilo Menos mal, yo solo faltaría Pero le oí decir un antipático Por detrás mía, eh Que no le siento nada bien Que no le saludara Porque se joda Yo a ese tipo no lo conozco de nada Y no tengo por qué saludarle No le conozco de absolutamente nada Y no tengo por qué pararme a hablar con él Para absolutamente nada Él por su camino y yo por el mío, tío Con todos los años que llevo encima Como para pararme a saludar a un desconocido Así porque sí Sí, claro, claro O sea, ahora mismo Y más con las horas que eran Que eran las doce de la noche, ¿sabes? Voy a parar a las doce A saludar a alguien que no conozco de nada Y a saber con qué intenciones iba Me podréis llamar borde O todo lo que queráis Pero Es mejor ser precavidos, gente Es mejor ser precavidos Espero que esa ambientación Se pueda Poner sin problemas Fuck No debería de coger Eso No tengo que coger esa munición, no A no ser Joder, no guardé al salir por la otra trampilla Seré imbécil Así que nada Me parece que con eso ya He podido hablar de todos los temas Aunque me ha llevado dos vídeos Hacerlo, pero bueno Es que el anterior vídeo no me dio tiempo, tío En el anterior vídeo no me dio tiempo Hablar de todo A ver, lo que podemos hacer es Si esta trampilla pasa una sola vez No me conviene coger esa munición, definitivamente Vamos a pasar Se puede coger Se puede coger, vale Si yo no digo que no Pero no me da la gana arriesgarme por simple munición de escopeta Yo solo digo eso Yo no sé ni por dónde me estoy metiendo Pensaba que tenía que abrir la puerta de la parte central del acuario al fondo Pero no Y luego Yo no sé si es que han subido el precio de los taxis, tío Bueno, otra vez Otra vez la mierdecita de los interruptores que hay que pulsar en orden, tío Porque seguro que este orden no va a ser Obviamente no O sea, que me cago en sus putos muertos con esta clase de puzles, ya Aunque este es más simple que el otro, pero no así Esto es un puto asco, tío, vale Guía de nuevo, tío Me cago en la puta con estos puzles Basura, joder What the fuck ¿A qué viene esto, tío? En un nivel que salvando en estos momentos está brillando con luz propia ¿A qué viene, tío? Es que no entiendo, no, no Vidoguía, ahí está Venga, va Me cago en la puta ¿A qué pienso comer la cabeza con estas cosas? A ver A ver ¿En qué puto orden es este apropiado? Aún la puta de oros A ver Vale, es lo mismo que he hecho, pero en el sentido inverso El orden apropiado es el sentido inverso Pero hay que pulsar los tres, ¿no? Vale Ok Sí, vale Símbolos en el suelo que pueden ejercer a modo de pista visual y tal Pero no me quiero comer la cabeza, tío Simplemente eso Me la comería con otras cosas, ¿no? Con este tipo de puzles Y por suerte a este nivel de autor hay videoguía Así que no hay problema Y encima esto tiene pinta de ser condenadamente difícil, ¿eh? Vale Vale, esto va a costar Esto va a costar Vale Vale, se puede hacer de esta forma simple y ya está Menos mal Vale Vale, esa es la puerta que di Esa es la puerta que decía yo que Parecía que teníamos que abrir y al final Eso es cierto Y menos mal Hay un atajo para volver Vale, vale, vale Solo hay que hacer esto una vez Gracias ¿Y dónde estoy? Ah, vale Aquí arriba Y eso, no me queda nada más de comentar, creo, ¿no? Coño, vale Ahora, no No me queda nada más Vale Pues ahora solamente habrá que acabar este nivel Que no pretendía grabar hoy más un vídeo, pero... Como el nivel anterior fue tan corto Es que no estoy muy lúcido que se diga hoy, ¿no? Pero bueno, quería grabar después de tanto tiempo sin hacerlo Y me supo a poco lo del anterior vídeo Pero vamos, si un desconocido se piensa que lo voy a saludar Así, sin... Coño, no quería guardar ahí Fuck, espero que el nivel no esté bugueado ni nada, ¿eh? No quería guardar la primera ranura Nunca lo hago, tío Pero si lo hice rápido No entiendo nada ¿Qué coño? No estoy entendiendo nada Vale, no puedo pisar el suelo Pero es que antes no lo pisé Ok, parece que es físicamente imposible llegar al fondo Vale, el suelo no lo puedo pisar Pero es que no puedo llegar al fondo No da igual lo que haga No entiendo No tiene sentido esto Esta es una situación muy embarazosa Porque el camino está muy claro Pero no sale Me parece a mí que vamos a tener que mirar la videoguía aquí también Porque hay algo que tengo que estar haciendo mal Sí, videoguía No, 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 no ¿Qué coño pasa, tío? ¿Qué coño pasa? ¿Qué es esto? Lo estoy haciendo más rápido que puedo Y aún así no es suficiente ¿Qué pasa, tío? ¿Qué coño pasa? Vale, efectivamente No hay que saltar por aquí Parece No lo sé Esto es muy raro, tío Parece Parece que es por aquí atrás Parece Porque por lo pronto esto es solo un secreto Así que vamos a ver qué pasa A lo mejor es un camino alternativo más sencillo para pasar esto No lo sé, tío Vale Vale, vale Es un camino más sencillo por lo que veo Esto es muy extraño Yo no recuerdo haber hecho esto así en la primera partida Sí, sí Es uno de esos niveles, sí De los que hice una Partida fuera de cámara hace bastantes años y demás Pero bueno Eso, fuera de cámara Nunca grabé El nivel de autor este Nos queda muy poco para acabar el nivel Así que No pienso Coger Ese tipo de municiones No pienso hacerlo Me suda la polla ¿Tengo que pisar las baldosas? Vale Lo dejaremos en pisar las baldosas Ya está Yo no pienso Arriesgarme por putas municiones, tío Y a cada uno que juegue como quiera Pero yo juego así Vale Vale, era eso Pero no pienso coger ningún objeto Así que Así se queda Bueno, para hoy, ¿no? Vale Vale, estos objetos ya sí los cojo Bueno, este objeto Y ya está, ¿no? Se acaba el nivel aquí, creo Sí Así que vamos a dejar el vídeo por aquí Sí, es otro nivel esto Ok Bueno, espera No me gusta empezar el nivel así, tío Y así todavía menos No me gusta No me gusta ¿Sí? ¿Voy a poder comenzar el siguiente nivel en el siguiente vídeo de una manera razonable? Gracias. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y nos veremos en el tercer nivel de este nivel de autor, el Museo de Ciencias Naturales. El museo en el que veremos cosas científicas tan impresionantes como un Tyrannosaurus rex. Bueno, en realidad eso no lo sé. Me lo he inventado. Y recordad, gente, no saludéis a desconocidos por la calle o en donde sea. A no ser que sea un desconocido con el que tengáis que interactuar para comprar algún producto o alguna cosa imprescindible. Claro, pero si un desconocido os saluda y no tenéis ni puta idea de quién es. Y no tenéis que hacer nada con ese desconocido. No es recomendable que tratéis con gente desconocida para nada. Porque nunca sabréis qué intenciones tiene esa gente desconocida. A menos que conozcáis a esa persona previamente. De haber hablado con ella por teléfono, por chat o en algún sitio coincidiendo en un trabajo o lo que sea. Pero si os saluda un desconocido por la cara. Un desconocido al que no conocéis. Es recomendable no devolverle el saludo y seguir por vuestro camino. Adiós. Que hay muy mala gente en este mundo, por eso lo digo. Por eso digo que no saludéis a gente desconocida. Porque hay muy mala gente en el mundo. Obviamente también hay muchísima buena gente en el mundo. Pero desgraciadamente también existe la gente malvada en este mundo. Adiós.